Felicidades Alegre siempre tu corazón Sea un milagro Toda tu vida Gloria encollada De realidad Y que tu sueño También reciba Un tierno beso De felicidad Felicidades En este día Que tu destino Te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso De dicha eterna Alegre siempre Tu corazón Sea un milagro Toda tu vida Gloria encollada De realidad Y que tu sueño También reciba Un tierno beso De felicidad Felicidades En este día Que tu destino Te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso Que un cielo hermoso De dicha eterna Alegre siempre Tu corazón Sea un milagro Toda tu vida Gloria encollada Gloria encollada De realidad Y que tu sueño También reciba Un tierno beso De felicidad Que un cielo hermoso Que un cielo hermoso Que un cielo hermoso Que un cielo hermoso De felicidad Que un cielo hermoso De dicha eterna De dicha eterna De dicha eterna Alegre siempre Tu corazón Sea un milagro Toda tu vida Gloria encollada De realidad De realidad Y que tu sueño También reciba Un tierno beso De felicidad De realidad